Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada. La palabra de Dios siempre podrá ser vista, comprendida y meditada desde diversos puntos de vista. Hemos seleccionado esta vez la respuesta que da Jesús a los saduceos y a través de ellos a todos los que nos gusta especular en cómo será la vida eterna. Meditemos estos dos puntos de reflexión. En este primer punto, veremos que Dios nos ha colocado en nuestro ser la impronta divina de la perfección. El Señor nos hace varias revelaciones y nos va dando pistas de cómo será este mundo. Tal y como el Señor lo dice con toda naturalidad, hombre y mujer se casa en este mundo. Por lo tanto, el matrimonio es una realidad mundana, protagonizada por un hombre y una mujer. El que sea propia de este mundo no lo hace menos digno de valor y respeto. Sin embargo, se trata de una institución humana. Es una creación nuestra, lo que no le resta valor, sino que por el contrario nos permite apreciar uno de los más grandes logros de la humanidad. Una de las conquistas humanas. El hombre, a lo largo de su vida en este planeta, lo ha ido conquistando y construyendo todo de acuerdo a una serie de acuerdos, leyes e instituciones para facilitar la convivencia humana y el logro de todas sus metas. Que el hombre sea el artífice de todo prodigio sustentado en sus rasgos distintivos de inteligencia, libertad y voluntad solo puede hablarnos de una maravillosa criatura que somos. Hemos sido bien hechos por Dios Padre. Si podemos maravillarnos con el cosmos, con los océanos, con las estrellas, con las galaxias, con lo compuesto que puede ser el organismo y con todos los compuestos químicos, con la naturaleza, con los animales, las plantas y las flores, no menos tendríamos que hacerlo con nosotros mismos. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Somos, ciertamente, un verdadero prodigio. Asombrados por donde nosotros nos veamos, Dios nos ha hecho así. Como criaturas superiores, tendemos a lo trascendente, a aquello que va mucho más allá de nuestras limitaciones o de nuestra limitada naturaleza. Este deseo de trascendencia, de eternidad, ha sido colocado por Dios en nuestros corazones como una impronta divina. Y es esta la que nos hace anhelar la perfección y la santidad. Sinónimos que evocan en nuestra mente la imagen de Dios, nuestro gran Padre Creador. Todo esto lo sabemos porque nunca hemos estado solos. Siempre nos ha acompañado Dios, lo que ha quedado registrado en la Biblia. Él nos ha revelado una y otra vez y nos ha confirmado lo que nosotros somos y lo que estamos llamados a ser. Es así que con el pasar de los años nos constituimos en sociedades y naciones y dentro de ellas en familias y matrimonios. Nos ha sido dada la capacidad para conquistar este mundo y valernos del mismo para alcanzar la vida eterna. Todos, por ser hijos de Dios estamos llamados a ser felices, a alcanzar la plenitud y a vivir eternamente en el reino de Dios. Esto es lo que reflexionaremos en este punto. Eso lo hemos intuido siempre, pero Jesús vino a confirmarlo, mostrándonos con su vida, muerte y resurrección, el camino. Hemos de amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ello implica un orden y una forma de vida en la que siempre habremos de aspirar a los bienes mayores. Amarnos, respetarnos, promover y defender la vida, buscar la justicia, la armonía, la verdad y el bien común con todos los que aspiran a estos bienes. Si nosotros lo hacemos bien, lograremos también alcanzar la vida eterna. Tratando de sintonizar con el tenor de estas palabras de Jesús, encontramos una sensación de consolación y alegría. Es como que descubriera para nosotros un velo más de lo que será el mundo futuro y la resurrección, tal como la nombra. No nos casaremos. Nos parece relevante esta pista, que nos revela muy claramente la dimensión humana del matrimonio. No por eso es ajena a la voluntad de Dios. Así, dado que en este mundo los hombres y las mujeres se casan, en otro pasaje bíblico, el Señor bendice esta unión diciendo, lo que Dios ha unido que no lo separe jamás el hombre. Dios acompaña y bendice todo aquello que más nos puede conducir al fin para el cual fuimos creados, la plenitud en el reino de los cielos, el camino, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El matrimonio como el núcleo de la célula familiar encaja perfectamente en este camino de salvación. Pero, ¿cuándo alcanzaremos la vida eterna? Ahí, cuando realmente la alcancemos, nosotros seremos como ángeles, es decir, viviremos en una dimensión totalmente distinta. Podemos especular mucho sobre ella, pero no debemos de dejar de tener en cuenta dos aspectos determinantes. Primero, la revelación de Jesús y segundo, que se trata de una realidad divina, que por lo tanto, está mucho más allá de nuestra pobre y reducida comprensión. Ahora es momento de hacer un poco más personal esta reflexión. Meditemos estas preguntas. Hoy, ¿los grupos de poder cómo imitan a los saduceos y arman manifestaciones para impedir mudanzar en el mundo y en la iglesia? ¿Tú crees en la resurrección? Al decir que crees en ella, ¿piensas en algo del pasado, presente o del futuro? ¿Has tenido en tu vida alguna experiencia de resurrección? Oremos. Padre Santo, te damos gracias por el infinito amor y misericordia que nos muestras a lo largo de la historia de la humanidad y en nuestra propia historia personal, haciendo siempre un símil entre una y otra, acompañándolas de bendiciones. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.